La serie de televisión azteca protagonizada por la hermosa Bárbara de Regil, se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. La serie de televisión azteca Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, cuyo rating ha sido tan bajo desde el inicio de sus transmisiones que Televisa ya está pensando en mover la emisión a un canal de menor importancia si los números no mejoran en los próximos días. Pese a que la empresa de San Ángel apostó por la bella y las bestias para conquistar la atención de los televidentes, el fracaso de la serie fue tal que incluso ha sido superada por hechos de televisión azteca y el noticiero de imagen televisión. Pese a que Esmeralda Pimentel se preparó física y mentalmente para interpretar a Isabela León, para lo cual tomó clases de boxeo y artes marciales, su personaje no ha causado el mismo impacto que la intrépida Rosario, con el que Bárbara de Regil se ha convertido en una de las actrices más destacadas del momento. Mientras que la segunda temporada de Rosario Tijeras ya está causando expectativa entre la audiencia de televisión azteca, todo apunta a que la bella y las bestias se sumará a los fracasos de Televisa. ¿Tú qué opinas? Con información de YouTube barra Alejandro Zuniga Telenovelas y Series Foto, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!